Ella daba dos pasos hacia adelante, daba dos pasos hacia atrás El primer paso decía buenos días señor, el segundo paso decía buenos días señora Y los otros decían como está la familia hoy es Un día hermoso, como una paloma en el cielo Ella llevaba una camisa ardiente, ella tenía ojos de adormecedora de mar Ella había escondido un sueño en un armario oscuro Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla Sus miradas están perdidas y sangraban sobre la colina Tenía los celos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad Era hermosa como un cielo bajo una paloma Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios Reía como el mar que siente carbones en su vientre Como el mar cuando la luna se mira ahogarse Como el mar que ha mordido todas las playas El mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas Ante el que el viento note abra sus ojos Era hermosa en sus horizontes de huesos Con su camisa riente y sus mirados de árbol fatigados Como el cielo acabaron sobre las palomas 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 Sobre las palomas